Hola, que tal amigos, como están? Bienvenidos a un nuevo video más del canal, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Forager Nuclear Y es que chicos, no hago un capítulo de esta serie, que es una de mis favoritas, de las que he hecho desde hace más de dos meses Esto debido a que después de que me obsesioné con frag, olvidé muchos juegos, o bueno, no los olvidé, pero no los dejé un poco Como es el caso de Forager, entre otros Entonces, había decidido no hacer un capítulo de esta serie hasta llegar a los 800 suscriptores Ya que no había tenido el éxito en este año y medio que esperaba tener en el canal Pero ahora que lo pienso mejor, sí, voy a seguir haciendo capítulos de la serie De hecho, desde hace días he estado diciendo, uy hago un capítulo de Forager, hoy hago el siguiente capítulo de Forager Eso pues antes de decir lo de los 800 suscriptores Y lo mismo con la guía definitiva de los monstruos tiles de Stigman Project y Supreme Duelist Pero ahora me arrepentí y voy a hacer, digo, me arrepentí no O bueno, en realidad sí me arrepentí Pero también decidí hacer el capítulo hoy Hoy sí, hoy sí saqué tiempo, hoy sí Dije el momento exacto en el que lo iba a grabar, no como los anteriores días Entonces lo que vamos a hacer es matar este slime Eso Y algo de lo que sí me acordaba, incluso antes de meterme al Forager Es que, en serio, Dios mío Dale, me como el huevito Es que tenía puntos de habilidad Pero pensaba que tenía más de 6, tal vez No, 4 Entonces lo que quiero hacer es subir de nivel Específicamente al nivel 9 Para tener más puntos de habilidad ¡Excelente! Justo lo que quería Pero primero vamos a limpiar esta Uy, gracias pollito Pero que No tengo forjas, ¿verdad? Digo, forjas no ¿Cómo se llama esto? Ni siquiera las he desbloqueado Bueno, entonces ahora sí Lo que vamos a hacer es desbloquearlas Las bóvedas estas de aquí ¿Qué se llaman? Cámaras Exacto Espléndido Ok, esta es la que me desbloquea los casinos Los casinos son muy útiles Pero también son muy caros Depositar, desbloquear bancos Los bancos también me sirven demasiado ¡Uy, los mercados! Tengo 4 puntos de habilidad más Así que los podría desbloquear de una vez Pero primero me gustaría desbloquear cazar Sí, para hacer nuestro primer arco Y para que los enemigos nos den moneditas Épico Renovar Recuperar energía al matar enemigos No me sirve demasiado Bueno, de realidad sí Pero poquito ¡Oh, balistas! Las balistas son muy útiles Estas atacan a los enemigos Sin importar qué Desbloquea cañas de pescar Las cañas de pescar sirven para un logro Pero yo nunca he podido aprender a usarlas Ok, esto me sirve también para un logro Pero no Caldero Dale Esta sirve mucho Sí, todavía me acuerdo un poquito de cosas, chicos Recuerdo Reci... ¡Uh! Sí, claro Este también Y nos quedaría un punto de habilidad más Épico Labrar Desbloquea molinos Desbloquea aspersores Bueno Después de desbloquear esta Desbloquearemos o Liberaremos una más Una habilidad más Que es la que nos permite desbloquear Las plantas Bueno, un curso de plantas No me acuerdo cómo se llamaba Pero eso nos sirve para elaborar tierra Costura Desbloquea cuero El cuero me sirve demasiado Que también me sirve Pero no sé por cuál irme Estoy entre carpintería y costura Dale, me voy por costura Eso Y ahora hemos desbloqueado Fabricación Desbloquea martillo Acero real Y ropa real Ok Bueno, en realidad No me gusta decirles Ropa real Me gusta decirles ¿Cómo era? Tela imperial Es un verdadero nombre Desbloquea botas Y desbloquea guantes Ok Ahora vamos a ver Nuestras cuatro ranuras De inventario ¡Qué épico! Ahora sí puedo recoger Esto de aquí Que me sirve para hacer tierrita Quítate arbolito Claro Vamos a coger esta edita Para subir de nivel Listo Entonces sí Voy a seguir limpiando esto Aunque ¡Uh, topacio! ¡Qué épico! Y ya se me va a llenar la barra Dios, qué sorpresa Vamos a seguir quitando esto Necesito un poco más de carbón O bueno, no es que lo necesite Pero me va a servir Claro que cuando desbloqueemos las Las ¿Cómo se llaman? Las canteras Creo que era Vamos a poder Vamos a poder Obtener mucho Pero aunque mucho carbón Gracias por el huevito Esto así Pescadito Y pescadito Aquí también Hemos pillado algunas cosas ¡Uy! No lo había visto Alga Y aquí Otro pescadito Hay una habilidad Me parece Que hace que Las Los hornos Se recojan por sí solos Eso ¡Qué épico con las monedas! Quiero comprar una nueva isla Obviamente ahorita no 60 monedas 80 monedas Vamos a ver en la forja Necesito 19 monedas más Por cada moneda Que fabrique Me dan 4 Creo Si necesito 19 18 Espera No hago la cuenta Yo no soy tan bueno Para las matemáticas Lo siento 4 por 2 8 4 por 3 12 4 por 4 16 4 por 5 20 Entonces voy a fabricar 5 Pero 4 Por si las moscas Si es un dicho De aquí de Colombia 12 monedas Bueno 65 monedas ¡Ah! Ya Con esto Les dije Que no era tan bueno Para las matemáticas Y Si no me equivoco Aquí vamos a desbloquear La isla del arco iris ¡No! El museo ¡Qué épico! Uy Pero yo sí que me demoré En mi otro mundo Completando el museo ¡Madre mía! Esto así Bueno Si el museo consta de Recolectar materiales Muchos muy caros Y los más baratos Los piden muchos Te doy la bienvenida Al museo Pues gracias amiga Nuestras colecciones Están algo Incompletas Por el momento Si quieres Puedes ayudarme A completarlas Recibirás una recompensa Por cada una Que completes Ah pues muchas gracias Amiga Y como pueden ver Hay ocho colecciones Ocho apartados De este juego Y aquí Está recolectar Me gusta más decirle Forrajeo Cultivar Excavar Que me gusta más decirle ¿Cómo era? Bueno Si creo que era excavar Solito Construir Arqueología Alquimia Cocinar Y atrapar La más difícil De todas Chicos Siempre va a ser Arqueología Nos pide Todos los fósiles Y ninguno Es tan fácil De obtenerlo Alquimia Es la segunda Más difícil Pero en mi primer mundo De Forrajeo Ya las completé todas Bueno Vamos a ocho minutos Yo creo que este video Puede ser un poquito largo Tal vez Las luciérnagas Si vamos a ver Si puedo hacer Esto así Si puedo hacer botellitas Y es que si Madre mía No tengo arena Para hacer vidrio No No tengo nada Dios Un esqueleto No, no, no Un esqueleto Esqueleto feo Morite Gracias Ya bloqueé El martillo ¿Cierto que no? Creo que no No Bueno Entonces quiero empezar Haciéndome el arco de limo Y para esto Pues obviamente Tendremos que Obtener hierro Lo siento Gallinita Feo muerte Épico Ahora mismo Solo quiero obtener El hierro Necesitaba Creo 15 de hierro Si no me equivoco Tengo 11 Lingotes No menas Eres libre Vaquita Eso Baila Tengo 12 Menas Ahora tengo 15 Con esto me puedo Hacer 7 Lingotes Y creo que con eso Me basta Y creo que con eso me basta Exacto Un 7 Eh Si Tampoco me es que me gasté Mucho de carbón Para este necesito 15 Decía Si Épico Vamos a obtener Vamos a obtener más carbón Porque ya se me está acabando De 12 Tengo 7 Eso quiere decir Que me quedan 5 13 14 Vamos 15 Gracias Épico Ahora nos podemos hacer el arco del hilo y para la espada Necesitamos 20 Mmm Necesitamos 20 Bueno de momento me voy a hacer el arco Que es más barato Y obviamente Uff Pero se va a morar una eternidad Mientras podemos Limpiar estas zonas Necesito comer un poquito Pero es que también estoy muy También la comida está muy escasa Ah bueno Podría cocinar En serio Mi inventario está lleno ahora Dios santo Ahora que puedo botar Ay no Claro Nos podemos hacer las forjas Digo Las bóvedas Uff Pero si que son caras Acero Y ladrillos El acero Necesito 3 de acero No Que Por aquí no habrá hierro Necesito hierro Sí Aquí hay hierro Y voy a botar los huesos En todo caso Y creo que tampoco me van a caber Ah no Sí Sí que me caben Esto así Aquí hay más Solo necesito hierro Esto así Ah ya tenemos pescaditos Arena Gracias Ay pero no tengo espacio Listo Voy a dejar cocinando oro Y el hierro Puedo hacer 5 Qué épico Uy pero es que el carbón Dios mío el carbón Eh La arena ya la recogí Si aquí está Voy a hacer vidrio Vidrio también Solo me alcanza para uno Y no hay más hierro Al parecer Pero sí hay carbón Tengo 7 de carbón Y aquí también tenemos más pescaditos Ven aquí Feo Uy Este nos hizo el arco Vamos a ver Qué épico Arco de limo 3 de daño de ataque Dispara flechas desde tu inventario Mantén pulsado el ataque para disparar Ok bueno el arco se dispara así Pero ahora mismo no tengo flechas Y tampoco me voy a fabricar algunas Porque Sí me cuesta en madera Y ahora mismo estoy muy escaso en materiales Pues madera me sobra En las islas ¿No? Hay muchos árboles Pero Tampoco me quiero gastar los materiales Oh gracias vaquita Bueno si me quiero hacer La primera bóveda Para eso necesitaba hierro Gracias Sí me alcanza exactico para 3 ¿Cuánto me pide 2? ¿Verdad? Sí Ah Espere Ah ok Ya sé por qué no me puedo hacer Más de acero Porque no tengo suficiente carbón Hay una habilidad que me permite Que todos los minerales Y todas las piedras Me dan carbón Pero de aquí a que la obtengamos Chicos Y claro También va a necesitar Ladrillos Pero El carbón Dios santo Ya se me está yendo la energía Menos mal por allá veo una adita Y ya estamos a punto de llegar al nivel 11 Qué épico Nos faltan Ah ya nada Solo es picar un árbol más y ya Qué épico Lo sabía Punto de habilidad 1 Listo Este capítulo está Súper En canos lo podemos gastar La Laburar No Pescar Bueno Lo de que las trampas para peces Capturan un 50% más rápido Me sirve Pero las balistas también me sirven mucho Es que Es que hay algunas tan buenas Y otras tan malas Esa no la puedes bloquear Porque los Los casinos Me consumen Electrónicos Y los electrónicos Uff A estas alturas Son casi imposibles De conseguir Martillo Cero real Ropa real Bueno El martillo me sirve Para reparar las Estructuras En cambio El acero Y la tela imperial Ahora mismo No No los podría fabricar Porque para ellos Se necesita Se necesita Si me fue la palabra Se necesitan gemas Listo Ahora Falta El ladrillo ¿Cuántos necesito? Creo que eran 10 ¿Verdad? Si 10 Esto Así Mientras voy Escogiendo la habilidad De una vez Entonces ¿Cuál Voy a escoger? Los calderos Creo que no me Cuesta mucho Es lo que ha puesto Es de carpintería Dale No Listo Me voy por esta Para Hacer la Misión Del Del ¿Cómo es que se llama Este amiguito De acá? Ya se me olvidó En serio Bueno Voy a poner a cocinar El pescadito No Y se me acaba De ir Todo el carbón Ahora ¿Cómo Creen que voy A obtener carbón? Bueno Si por más mal Que me vaya En esta En esta serie No Me voy a rendir Me voy a pasar El forager Dios mío Necesito Arena Ay En serio Dale No pasa nada Otro pescadito más Harina No No tengo carbón Para cocinar Los peces Y ahora Madre mía Dale Boto las flores Cuantos sacrificios Carbón Pero Aquí no adivinan Mi inventario Está lleno Dale Boto La alga O mejor Me la como Ahora voy a Cocinar El hierro Y vamos a Construir Nuestra bóveda ¿Dónde la Podríamos poner? Bueno Ya sé dónde Exactamente Pero voy a quitar Esta piedrita No esperen Que aquí estoy Estorbando Un poco Esto era Sí Agricultura No No Economía Y lo voy a Construir Justo Aquí Eso ¿Y qué podemos Meter? El carbón ¿Qué más? El hierro Ya Y creo que de momento No, no, no El oro Y creo que de momento Así estoy bien Vamos a ordenar El inventario Y ahora Sí estamos bien De Espacio Permiso Ok Aquí hay más carbón Más oro Más fibra Más trigo Bueno En realidad El trigo No me sirve De mucho Ni siquiera Me lo puedo comer Así que no Sigamos Picando Por aquí Ni siquiera Las remolachas Me sirven Para comer Lo siento Esto así Y no habrá Bueno Me llevo Las Vallas Uf Esto es que Está plagado De recursos Épico Me encanta Conseguir recursos Me voy a llevar Todas las Vallas Y quiero hacer Más trampas Para peces Dale Voy a cocinar Más pescadito Para cuántas Trampas Para peces Me alcanzará Uy Me alcanzará Para muchas trampas Dale Voy a poner Una aquí Me alcanza Aquí Sí Y bueno Así de momento Oh Slimer Se vino Slimer Para Forager Bueno Sí Creo que Se nota Mi obsesión Por traje Me pico Ya tengo 39 de jalea En el inventario El logro Es a las 100 jaleas Si no me equivoco Más pescadito Gracias Las algas No me sirven De nada Por Dios Más pescadito Y una luciérnaga Esperen Ya me Podría Hacer La botella Sí Ya me Puedo Hacer La primera Botella No Desaparezca ¿Luciérnaga? ¿Qué se hizo La luciérnaga? ¿Qué se hizo La luciérnaga? Dios Santo Y la luciérnaga Por Dios Uf Que si tuviera Bombas Ah Claro Para Las bombas Necesito Calderos Pero también Necesito Acero Y cuánto Lleva El capítulo Esperen Me equivoqué 21 minutos Dale Un ratico Más Y lo acabo Esto Así Ya se me llenó Sí Ya se me llenó El inventario No Flores Bueno Ya que Quiero llegar Ahora mismo Al nivel 12 Pero de 5 en 5 ¿Qué horas voy a llegar? Ah no Ni tanto me voy a morar Ya casi de hecho Es picar unas cuantas cosas Y ya Épico Ahora sí Voy a desbloquear Los calderos Eran estos de aquí ¿Verdad? Sí Y vamos a ver Qué habilidad Hemos liberado Desbloquean Mesas de inscripción Ok Estas son para hacer Pergaminos Pero son un poco Canzonas O sea Son un poco caras Además de Los ingredientes Que se necesitan Para hacer Acero Ok Esto así Y ya Se me están acabando Otras los pescados Más pescaditos Por aquí Esto así Uff Entonces Vamos a ver Qué consume La mesa Eso es en México ¿No? El caldero Digo Lingota de hierro Ladrillo Uy Dios santo Cuánto ladrillo Menos mal Piedra Tengo mucha Lo que sí Me falta Un poquito Es el carbón Permiso Druida Druida Era Claro 14 16 Ni siquiera Se me alcanza Para Obtener Los materiales Que necesito Para el caldero Bueno Pues estoy feliz Porque ya obtuve Ya obtuvimos El arco Principal El primer arco El arco Novato Si chicos La verdad La experiencia En Forager Es muy bonita De hecho Me atrevería A decir Que es más bonita Que en Minecraft Aquí se siente Más la supervivencia Lo Lo que hacemos Es que cuando ya Nos pasamos El Forager Es como Una despedida Dolorosa O si no Vean al Hera Cuando yo También termine Esta serie Me va a ver Muy triste Aunque Quien sabe De pronto Después Haga Una nueva serie Igual que el Hera Que hizo Su primera serie De Forager Y al año Su serie De Forager Nuclear Esto así Más pescado No me puedo mover Ok Ahora sí Esto así Y Pescado Arena Gracias Gracias Y ahora No es aquí Verdad Verdad Gracias Pescadito Permiso Gracias Hacia aquí Sí Gracias Esto así Ah ya tengo Los pescaditos También podría comer Vallas Pero es que las Vallas Me sirven más Para Para las Trampas Para peces Que para Comérmelas Me gusta más Comer pescado Algo que no pasa En la vida real Yo en la vida real No como pescado Eso La madera Me sirve muchísimo Ahora mismo Podría ser carbón De hecho Tengo La suficiente madera Para hacer Una buena cantidad De carbón Y eso es justo Lo que voy a hacer Sí Yo creo que Ya podría acabar El capítulo Entonces Gracias por ver El video Adiós Adiós Adiós